Marcelo Tinelli se enfrentó a un bailarín de Surreality, bailando por Milet Figueroa. El conductor argentino encaró a Fernando Goncalves quitándose la camisa y preguntándole si pasaba algo con su enamorada. El momento llamó mucho la atención de los cibernautas, volviéndose viral en las redes sociales. El reconocido conductor argentino no dudó en encarar en vivo a Fernando Goncalves, quien fue vinculado con Milet Figueroa antes de confirmarse su amorío con Marcelo Tinelli. El presentador, parchó al bailarín y le preguntó si pasaba algo con su actual. Antes de darte tu merecido, quiero preguntarte. ¿Cómo es esto con mi chica? ¿Vos gustabas de ella? ¿Ella gustó de vos? Fueron las primeras palabras de Marcelo Tinelli a Fernando Goncalves en el set del Bailando 2023. Posteriormente, el conductor argentino se mostró furioso debido a que Fernando Goncalves miró a Milet Figueroa. La tenés que mirar para recordar, no te hagas el chota, porque ella fue a ver sex, algo me contaron, y yo no me lo fumé, manifestó Marcelo Tinelli en su reality de baile. Marcelo Tinelli decidió quitarse la camisa y encarar a Fernando Goncalves debido a que el bailarín se encontraba con el torso desnudo. El participante del Bailando causó conmoción en los televidentes al confesar que siente que a Milet Figueroa le gusta a él. A mí me parece que yo le gusto a Milet, pero tendrías que preguntarle a ella, expresó Fernando Goncalves. Ante las declaraciones del bailarín, Milet Figueroa negó rotundamente que le gustase y que está muy contenta con su relación con Milet.